Bueno, Intendente, ¿cómo le va? Bueno, primero saber por qué cree que la gente lo eligió. Bueno, buen día. Nosotros le hemos planteado al vecino, le hemos explicado, le hemos mostrado, porque como vecino de Anul lo hemos sufrido, la ausencia del Estado, sobre todo en estos últimos ocho años. No hubo un Estado que nos cuidara, un Estado que nos diera educación, que nos diera salud, que nos diera limpieza, cosas muy elementales. Nosotros comprometimos un Estado presente, un Intendente en la calle, preocupado por las cosas de la gente, haciendo eje sobre la gente. Así le presentamos nuestro plan, y así lo fuimos conversando, y tuvimos innumerable cantidad de reuniones, muy pequeñas a veces, pero durante dos años con muchos vecinos. Así nos hicimos conocidos, resultamos creíbles, porque prometemos cosas que son realmente realizables, y a partir de eso, y porque la gente quiere un cambio, nos han acompañado. El tema de la seguridad, ¿cómo se van a manejar a nivel municipal? Ahí tiene dos cuestiones, una que tiene que ver con lo estrictamente policial, que vamos a fortalecer la policía distrital, creemos que es el Intendente el que tiene que tener una incidencia muy fuerte en el manejo de la policía distrital, pero además hay que recapacitar la actual policía, que ha tenido una formación muy precaria. Vamos a acompañar con la policía metropolitana para fortalecer esa formación, y a los próximos cadetes que van a entrar ahora, a comienzos del año que viene, darles una formación mucho más extensa y mucho más comprensiva de las cuestiones que tiene que conocer un policía. Y después está todo en la luz, todo el tema del espacio público, es decir, si las calles están sucias, sin luz, con baches, con basura, sin poda, la propensión al delito es mucho mayor. Entonces va a haber una presencia mucho más fuerte nuestra, además de toda la tecnología que le vamos a estar agregando a la policía. Y trabajar en conjunto con Cristian Ritondo, con quien viene una amistad de mucho tiempo, con quien hemos trabajado juntos en la ciudad de Buenos Aires, y con quien, con la participación de Diego Crave, que es nuestro secretario de Seguridad, ya estamos, bueno, delineando todas estas acciones que rápidamente van a dar una sensación mucho mejor de seguridad para los vecinos. Por último, ¿algún mensaje al vecino de Lanús? Que viene el cambio, que este cambio que se viene, inevitable ya, lo generamos con ellos, con los vecinos. Esto no lo podemos hacer nosotros solos. No lo pudimos hacer nosotros solos, ni vamos a poder llevar a cabo nada nosotros solos. Lo que necesitamos es volver a relacionar al vecino con el Estado, que el vecino sienta que hay un Estado que lo cuida, y además restañar las heridas que hoy tiene la sociedad argentina, producto de una impronta, de una forma de hacer política que bajó desde el Gobierno Nacional, que es que si no pensás como yo, sos mi enemigo. Vamos a la búsqueda de consenso, vamos a hablar más, vamos a estar más juntos, vamos a estar más unidos los vecinos, entre ellos y con el Estado, y así vamos a salir adelante. Muchísimas gracias.